¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Impacto Económico. Soy Edson Sánchez. De inmediato vamos a repasar los titulares de esta jornada. En Colombia la tasa de desempleo se dispara debido a la pandemia del coronavirus, el COVID-19. En breve más detalles. En contexto vamos a revisar cómo la pandemia de la COVID-19 deja descubierto el modelo económico neoliberal que viven los chilenos, que se evidencia en la desigualdad. El Banco Central Europeo prevé que la economía de la Eurozona registre una notable caída este mismo año. En Economía 360 le contamos. ¡Suscríbete al canal! Comenzamos con esta información, la tasa de desempleo en Colombia. Durante el mes de marzo alcanzó el 12.6% en medio de la pandemia por el COVID-19. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, estamos hablando del DANE, la cifra representa un alza de 1.8 puntos porcentuales frente al 10.8% presentado en el mismo mes del año pasado. Detalló que los sectores más perjudicados fueron el de entretenimiento, actividades artísticas, manufacturas y también el comercio. El DANE destaca que, aunque las medidas de aislamientos decretadas por la pandemia del COVID-19 se implementaron en los primeros días del mes pasado, dichas disposiciones impactaron en las cifras del mercado laboral. En Colombia hay 16.2 millones de personas que no están laborando actualmente, pero el DANE prevé que más de un millón de personas pierdan sus empleos a causa de la crisis que ha provocado la pandemia del COVID-19. Y fíjense que esta misma situación también está ocurriendo en Brasil. La tasa de paro subió en el primer trimestre del presente año, del año 2020, de acuerdo al Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, entre los meses de enero y marzo. El desempleo se ubicó en 12.2%, afectando a 12.9 millones de personas. Sin embargo, la analista de investigación del Instituto Estadístico Brasileño, Adriana Beringuei, señala que no hay suficientes datos para mostrar el impacto de la pandemia de COVID-19 en dicho periodo. Ella agrega que el aislamiento social comenzó en marzo en varias ciudades de Brasil, por lo cual gran parte del trimestre está todavía fuera de este escenario. El Gobierno Nacional también redujo a casi cero su proyección de avance del Producto Interno Bruto y los mercados prevén un retroceso de más de 3%. La población ocupada se ubica en 92.2 millones de brasileños, unos 2.3 millones menos que en el trimestre anterior. En Uruguay, la central sindical pidió que se prorroguen los convenios colectivos por un año ante la crisis desatada por la COVID-19. La Organización Representativa Obrera reiteró en un comunicado su apoyo a la prorrogación de los convenios, así como las resoluciones de los consejos salariales. En este sentido, detalló que existe independencia de negociar en la actividad laboral siempre que existan las condiciones y se considere necesario. Entre tanto, un decreto del Ejecutivo dictó medidas de protección solo hasta el pasado 13 de abril. Y por este motivo, el Sindicato de la Empresa de Transmisión Eléctrica solicitó a esa entidad suspender los cortes de servicios por impagos, también por efecto de las 177.000 solicitudes de seguro al Banco de Previsión Social debido a las interrupciones laborales por la crisis sanitaria. En contrasentido, existen las medidas dictadas por el gobierno de Luis Lacalle Pou como el aumento de 15% en telecomunicaciones y un 10% en electricidad y agua. En República Dominicana, un informe sobre datos económicos publicados por Market Reports detalló que un 72% de la población considera que la crisis por la COVID-19 se maneja de forma errónea. Asimismo, 26% piensa que es correcto y un 2% no respondió. Igualmente, el 65% de los ciudadanos se sienten insatisfechos por el rumbo de la economía actual. 71% señaló que su situación económica ha empeorado desde hace cuatro años y 18% cree que sigue igual. En la misma encuesta, un 59.3% de los dominicanos cree que el principal problema que enfrenta este país es la COVID-19 y un 19.8% opina que el desempleo y el 11.1% dijo que es la corrupción. Al preguntarse sobre las medidas de fondo de pensiones, el 83.7% aprueba que se le entregue un 30% al fondo de pensiones y un 11.8% no está de acuerdo. Asimismo, evaluando rasgos políticos, los ciudadanos opinan que un 50% que la amplia experiencia debiera ser la característica del próximo presidente, así como la visión estratégica y la solidaridad. El gobierno de Barbados anunció un plan económico para mitigar la crisis sanitaria por la COVID-19. Esto lo titula así el portal prensa latina que tienen en sus pantallas. La primera ministra, Mia Motley, informó sobre un paquete económico para los próximos dos años que será abordado en cinco fases. Este plan incluye un programa de obras de capital público y privado por 2.000 millones de dólares, así como la creación de un fondo de turismo nacional y ayudas a familias afectadas. Motley detalló que las pérdidas por la pandemia costarán a la isla más de 400 millones de dólares en ingresos fiscales. El gobierno ya ha comprometido 75 millones de dólares en inversión para la salud. También comunicó que disponen de 40 millones de dólares en centros de tratamiento y cuarentenas. Entre tanto, la ministra recalcó que la isla caribeña cuenta con las reservas de divisas suficientes para enfrentar la crisis por la pandemia. Hasta ahora Barbados posee una cifra de 80 contagios, 6 fallecidos y 39 pacientes ya recuperados. El Congreso de Perú aprobó el retiro del 25% del fondo de pensiones en el país. Esta ley permitirá a los trabajadores retirar el porcentaje de los fondos de pensiones de las administradoras de fondos de pensiones sin las observaciones o el respaldo del primer mandatario, Martín Vizcarra. El presidente del Congreso del Perú, Manuel Merino, aseguró que el instrumento es sano para el ámbito de la necesidad económica de los más de 6 millones de peruanos que necesitan auxilio en medio de esta pandemia. La entrega de estos fondos se dividirá en dos días, donde el afiliado podrá retirar el 50% de su monto a los 10 días de presentar la solicitud y el otro 50% pasado los 30 días del primer retiro del total de sus fondos acumulados en su cuenta individual de capitalización. De las desigualdades en Chile vamos a hablar al regreso de esta primera pausa. No se aleje de nosotros, volvemos enseguida. No se aleje de nosotros, volvemos enseguida. La expansión de la enfermedad producida por el COVID-19 y las medidas de restricción impuestas para controlar la pandemia han dejado al descubierto lo que la población chilena ha denunciado en meses de estallido social y la élite política se ha negado a reconocer. Estamos hablando puntualmente de la desigualdad, la pobreza y la exclusión en este país. Así lo reseña un trabajo de investigación realizado por Carolina Trejo en el medio ruso Sputnik que veremos a continuación. El medio ruso Sputnik reseña que durante estas semanas de estado de catástrofe y aislamiento preventivo en Chile, el gobierno ha adoptado distintas medidas tanto a nivel sanitario como económico para aminorar los efectos de la crisis pandémica. Varias apuntan sobre áreas sensibles como la educación, trabajo y salud, pero han dejado en evidencia grandes brechas sociales en el país suramericano. Particularmente en materia educativa, la disparidad se hace aún más evidente según el Colegio de Profesores de Chile. El presidente del gremio, Mario Aguilar, sostiene que la educación a distancia en medio de la pandemia no es equitativa ni está al alcance de todas las familias del país. Mientras hay sectores que tienen las condiciones óptimas para una educación a distancia tecnológica, casas con amplios espacios, pocas personas por vivienda y conectividad óptima, gran parte de la población no tiene esas condiciones. Según la última encuesta de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el 44% de los hogares del país no tiene conexión fija a la red mundial. Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Social, desde el año 2019, advirtió que 632 localidades distribuidas en 170 comunas del país no poseían acceso a Internet. El Colegio de Profesores agrega que solo un 30% de la población en Chile tiene acceso óptimo a Internet o adecuado. La brecha digital también la sufren los docentes, quienes tienen una disímil condición de equipamiento entre unos profesores y otros. La desigualdad en este país es una realidad que también se puede evidenciar en el ámbito laboral, ya que las leyes no protegen al empleado, sino al empleador. Los detalles a continuación. El estudio del medio ruso Sputnik también hace referencia a la Ley de Protección del Empleo que entró en vigencia el pasado 6 de abril y que ha generado un nuevo cuestionamiento al sistema económico neoliberal existente. En ese contexto, Manuel Ahumada, secretario de la Confederación General de Trabajadores de Chile y presidente de la Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores, señala que dicha legislación significa la suspensión del empleo sin remuneración salarial y disminución de la jornada laboral. Asimismo, indica que los patrones se están valiendo de dicha ley para discriminar y perjudicar a los trabajadores, particularmente entre aquellos que habían alcanzado mejoras por la vía de la sindicalización y la negociación colectiva. El dirigente sindical agrega que otro aspecto complejo en este escenario de la pandemia de la COVID-19 para los trabajadores es la relación con las desvinculaciones que se han producido estas semanas. En esa línea, Ahumada, con base a datos oficiales, precisa que entre febrero y marzo de este año se emitieron 400.000 cartas de despido. Todo esto sin contar que entre el 8 y 15 de abril, un total de 56.986 empresas se acogieron a la nueva Ley de Protección al Empleo, lo que a su juicio implica que 786.790 trabajadores serán afectados con la suspensión de su trabajo. Ahumada no es el único que ha expresado su rechazo a dicho instrumento legal. Leandro Cortés, dirigente de la Confederación de Trabajadores del Comercio, dijo que actualmente son muchas las empresas que, teniendo los recursos financieros, se están aprovechando de la ley que protege el trabajo. Expugni concluye que la pandemia develó lo que las cifras macroeconómicas no expresaban y es que un tercio de la fuerza laboral en Chile trabaja de manera informal, sin un contrato, por tanto, no puede hacer uso de ningún tipo de seguro, ni tampoco del promovido por esta ley. La investigación del medio Expugni agrega que la propagación del coronavirus ha develado la desigualdad y la precariedad en la que viven muchos de sus ciudadanos en particular cuando se trata del acceso al agua. En este país suramericano, cerca de 400.000 familias no cuentan con el vital elemento. En opinión de la directiva de Green Pace Chile, el gobierno del presidente Sebastián Piñera debe asegurar un plan de suministro extenso de distribución geográfica e intenso en frecuencia de agua para todos los chilenos. Desde hace algunos años, Chile padece de estrés hídrico producto de la sequía y del código de agua que posee el país, que resultan inaceptables en estos tiempos de pandemia. El Colegio de Profesores de Chile considera que la crisis sanitaria ciertamente acentúa todas las demandas del movimiento social y agudiza también el carácter del gobierno que ni siquiera en una circunstancia como esta se ha alejado de la ortodoxia neoliberal. Segunda pausa, al regreso hablamos de la Eurozona. El Banco Central Europeo prevé que la economía de la Eurozona se contraiga este año entre el 5 y el 12% del PIB debido al coronavirus. Se trata de un margen muy amplio, pero que en cualquier caso muestra una fuerte caída. La recesión dependerá de la duración de las medidas de confinamiento y el éxito de las políticas fiscales, esto según lo ha explicado la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Asimismo alertó que las cifras del segundo trimestre probablemente sean peores y que la producción disminuya 15%. La fuerte caída de la actividad económica en abril sugiere que el impacto probablemente sea aún más severo en el segundo trimestre. Por su parte, la Oficina Estadística de Eurostat señaló que la pandemia ha dejado a Europa a las puertas de una nueva recesión. Tan solo las dos primeras semanas de confinamiento para frenar la propagación del virus bastaron para hundir a la economía de la zona en un 3.8% respecto al trimestre anterior. Y a medida que el coronavirus se ha propagado en los Estados Unidos, la tasa de paro también ha registrado un aumento debido al brote de esta pandemia. En la semana que culminó el 25 de abril, 3.8 millones de estadounidenses solicitaron subsidios por desempleo, elevando a casi 30 millones el número de pedidos desde mediados de marzo. Esto lo informó así este jueves el Departamento de Trabajo. Sin embargo, no todos los desempleados lograron inscribirse en la ayuda que ofrece el gobierno de Estados Unidos. Así lo publicó recientemente el Instituto de Política Económica, EPI. En este contexto, el organismo señala que por cada 10 personas que ingresan sus datos en el sistema de ayuda del gobierno federal de los Estados Unidos, 3 o 4 no han logrado registrarse y otras 2 ni siquiera han intentado postularse. Seguimos hablando de desempleo y es que un porcentaje de los trabajadores de Boeing perderán sus empleos este año. En un comunicado, el director ejecutivo de Boeing, David Calhoun, informó que la compañía recortará su plantilla laboral en un 10%, lo que equivale a unos 16.000 puestos de trabajo en todo el mundo. Asimismo, dijo que la medida durará hasta finales de año y se realizará a través de una combinación de bajas voluntarias y despidos involuntarios. El gigante aeronáutico también anunció la reducción de la producción de varios de sus modelos de aviones comerciales, como lo son el 787 y 777. Las medidas de Boeing se producen tras anunciar que registró pérdidas de 628 millones de dólares en el primer trimestre de este año debido al impacto de la pandemia de la COVID-19. El Parlamento japonés aprobó un presupuesto extraordinario de unos 240.000 millones de dólares para financiar medidas destinadas a limitar el impacto económico del coronavirus. Este presupuesto también incluye una asignación de emergencia de unos 93 dólares para cada residente. Adicional, se utilizará para financiar otras medidas de apoyo a la economía japonesa frente a la posible contracción este mismo año del 5.2% del PIB. Estas medidas forman parte de un plan de ayuda récord anunciado a principios de abril por el gobierno por un monto de más de un billón de dólares. Según el último balance oficial, Japón registra 14.000 casos de coronavirus y 415 fallecidos desde el inicio de esta pandemia. Sin embargo, los casos locales aumentaron considerablemente a finales de marzo, lo que llevó al gobierno a declarar estado de emergencia a principios de abril. Y el coronavirus no detiene la economía de China ni los avances tecnológicos. El gigante asiático aprovecha la construcción de la red de quinta generación que sigue avanzando. Recientemente China Telecom y China Unicom adquirieron conjuntamente 250.000 estaciones bases de quinta generación. China Telecom ha dicho que el objetivo de este año es tener de 60 millones a 80 millones de usuarios conectados a la quinta generación, por lo que se hará cargo generalmente de la construcción en las regiones del sur y construirá 140.000 estaciones. Mientras que China Unicom cubrirá las regiones del norte y construirá 110.000 estaciones. La instalación de la red 5G ha entrado en la vía rápida hasta finales de marzo. El gigante asiático había construido 198.000 estaciones bases de quinta generación y tenía más de 50 millones de usuarios, según datos del Ministerio de Industria y Tecnología Informática. Pasamos a revisar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este jueves. La relación de WTI, 17.73 dólares el barril y sube 14.24%. Sumamos Bren de referencia en Europa, 26.73 dólares el barril y sube 10.87%. La cesta venezolana, 70.62 yuanes y tiene una baja de 22.41 yuanes al cierre de la semana pasada. Con estos datos llegamos al final de Impacto Económico. Recuerde que la invitación es para que siga todas nuestras redes sociales. A todos muchas gracias y siga en Sintonía de Telesur. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.